Oh baby Oh baby I need this shit from right out I'm dedicated to all the pretty girls Oh pretty girls Oh All the pretty girls in the world And the other girls too Cause to me you're pretty anyway baby You give me your number I call you J.A.K.L.S. J.A.K.L.S. Con los 40 principales, la semifinal Con Asesino Jack Way Por Acero Ahí está el Ideal también DJ Yastek, DJ F El Mu Facundo, por ahí estaba Ahí está Omar Chaparro también A esta nos vamos a rifar a un tirante a ver que pasa Hoy hay batalla La parte de la batalla Dirán que es acá la parte morbosa Del Hip Hop, pues si, si lo es Tocaremos rollas de ellos Pero hoy se despedazarán ¿Qué? A rimas y palabras ¿Está claro muchachos? Yeah Literalmente Hacer un depósito El Jack andaba rapeando pero ahora se está cagando El wey salió corriendo No les estoy mintiendo Se posesionó El wey sí que expresó Todo lo que tenía de la boca le salió Ahora sí ¿En otra competencia? Esco Versus Versus El atesino Ajá Buenas tardes Un saludo para el Roger Que está ahí escuchando ¿De dónde eres Esco? Soy de Valle de Charco Estado de México Y tu cara de tu Yo de Valle de La Paz Estado de México Ahí vecino de Neza Un saludo para toda la banda Esco Como tú vienes acá muy gallito Vas a empezar Esco no es lo que Claro que sí ¿Cuál es el tema el mismo? No es el Esco Ogrador Oye es como el Eminem de acá de Neza eh No, este wey sí se sacó la wey agua Con esto wey sí no te metas porque sí te destrozan la jareta ¿No te han discriminado por ser güerito? Claro, sí Esco Es como el Eminem Pues acá Por eso Esco ¿Y tú cómo te llamas? El asesino El asesino ¿Cuál es el tema maestro? Igual hablar más de ustedes mismos Muy bien Hablar más de ustedes mismos Treinta segundos Dos batallas Empieza Esco Dámelo Dale, dale Yeah Un tema lento Escuchen nada más Yo ya no represento Es cierto soy un falso En serio también mágico Y como asesino también soy apático Es táctico En el freestyle vengo y yo te destrozo Si hablamos más entonces de los dos Tú eres mugroso Yo te acoso Escúchenme Anotan en la lista Tú un judío Soy como Hitler Entonces un racista Que corran la pista Yo ya suelto la primera Pongo el rap de que el cartera juega Verás te envenena Los dos estamos gordos Pero que puedo decir Uno está gordo por comerte Otro por tragar en sis Y yo me la saco Un rap que ya te espanta Aquí lo suelto y es que aquí ya va Lo peor de todo hermano Es que yo tengo calidad Yo soy campeón nacional Y te pusiste a llorar De los reyes la paz Me puse a llorar por la lástima Que tú me das Hermano ya lo sabes Que esto es grave Yo soy gordo Tengo acné Pero mi rima es marca acme Entiendes como niño Que en la batalla del siglo Que inspiración puede batallar contigo amigo mío Yo te desconfío Con mi rap Tú sientes frío Te metes en líos Te corto los hilos Es que los fríos Es lo que trae y ya los saco Soy el Nosferatus Viene de azul Viene uniformado Con su papi el Facu Así ya viene con mi rap Y hablo mal Que yo vengo con rap real Y es sin igual Te voy a corregir Omar No es Eminem de allá Es Facundo adolescente Cuando le entraba las tortas de tamal Hoy en el centro Y mira su cara y su figura Nos hace pensar Que Vinclito en México Tuvo una aventura Ahorita llega con mi rap Que te satura Doy la estructura Esto te mutila Porque asesino Tienes la rima Que te ponte a cuda Ahorita viene y no te queda duda Que después de esto te corto Aborto No sudas Yeah Muy bien Espérate Muy bien Pero espérate Había que hablar mal de sí mismo Sí Tú vale Yeah Yeah Aquí lo suelto tan sencillo Mi freestyle suelta destreza Soy un gordo como Bill Clinton Tu no vama cuando come hamburguesas Escucha si me trabo Me da igual Lo conecto tan diferente Yo ya no me puedo callar Soy un retrasado tarado Que reprueba materias Pero si ponen freestyle con el mic Verás que se altera Juega te condena En serio soy todo un idiota Yo si pongo temas Y a ti ya te cerré la boca Te explota por favor A ti te patrocinan por una razón Porque chilla y le bajas autoestima Mira como brilla por favor Es soledad Venimos de azul Y tú vienes de rojo Por las balas Que te conecto en el rap Te vengo a hacer llorar Conectando el serio Verás no puedo pausar Es el asesino Verás que aquí lo perduro No se que es mas feo Si tu cara o mi culo Lo mejor de todo es que lo doy No digo groserias Con una rima Mira bajo tu autoestima Aquí esta carnal En serio me va a dar igual Cuando conecte la rima Tengo la capacidad Nos vemos en la final Porque voy a volar al jack Uhhh eso duele Y como quiere rimar Vamos a ver como va a estar con Omar Vamos a hablar mal Vamos a rimar Como aquel homosexual Que no trae nada de potencial Yo te voy a decir algo Para que la gente lo sepa Soy cejón de dientes chuecos No he terminado la prepa Quieren que hable mal de mi Pues se los diré Que después de tocarme el culo Puedo saludarlo a usted Así que bien Y mira que te pongo Y ya muy bien Es racista Pues me voy a hacer una cartera Con tu piel Ok mi gay No sabe rapear como yo Dice que me manda balas Pero donde están carnadas Tus alas se corto Por eso llego Como Tomahawk Toma nota Nota porque ya te idiota Con mi flow Hoy nunca podrá hacerlo este güerito Por eso es que necesito Ya te ejercito Tus palpitos Radico Hablar el ba de mi Soy un mal educado Soy un gordo Que dije y me equivoque Y ando tatuado Me raye Antes de acabar la escuela Pero no me importa Porque te mato con el ritmo Guacafela Soy tu escuela En los 40 principales Sus razones personales Es un güerito Que sufre de sus retrasos mentales Lo vamos a humillar En las cadenas nacionales Y tu máximo defecto Así que voy por Esco Yeah 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 Pues yo lo voy muy parejo Estos estuvieron muy pesados Pues aquí ya hay nivel Pues aquí ya hay nivel Ese es mi final güey Está muy reñido Voy por Asesino Dos Asesino Uno Esco A ver Mu ven acá güey Y habla al micrófono Yo voy por Esco Yo voy por Esco Yeah ¿Eh? Mejor a pedir rolas De Luis Miguel Hey Rolas de Luis Miguel Verás lo hago sencillo Con el Asesino Dominas los polos Soy pingüino Dime qué pasa contigo Tú no tienes calidad Dominas los polos Yo soy calentamiento Y es global Yo te pongo mi rap Y tus rimas son tan malas Yo soy asesino Twin pingüino ¿De qué te sirven las alas? Eres un rapper de la bola Regresa al final de la cola Si llegaste aquí pidiendo rolas Le dan a Paola Oh Yeah Yeah Aquí lo pongo Mira abajo tu autoestima ¿Quién lo diría? Un idiota rapero Que escucha a Camila Aquí lo pongo Mi estilo ya ya te dobla Dice estoy escuchando rap Se llama Belanova Se llama Belanova Y sabes que te des barato Te dejo mi cuchillo Y te lo van a encontrar los de moderato Con el detector de metal Te mando para el hospital El 2 del 40 Te vas directo para tu funeral Ahora resulta que yo escucho A Luis Miguel Si tu tropiezas en escenario Como lo hace Juan Gabriel Hey Lo peor de todo es que Es mi corista Se las da de artista Y vea no le cae ni a la pista No le cae ni a la pista Por favor tengo la conquista Un idiota a la vista Yo exploto cual terrorista Por eso es que tu fiesta se va Pues la revista Que tu solo por la ropa Te las quieres dar de artista Con esto yo te macho No tienes calidad Tu rapeas como el coque Cantando el himno nacional Ay yo lo suerte Tienes tantos fallos Eres un mexicano Idiota y pa' acabarla Retardado Ok mira que te voy a acabar Con esta y te quedas como morra Porque tu eres una zorra Igual que Raquel Vigorra Ahorita llega mi rap Y sabes que te mato como la porra Si quieres hablar de eso Mejor ocultate las masmorras Yo soy una vigorra Pero mi estilo me entretiene Soy una zorra maldita No podrás de ir con tu pene Mi estilo ya te duele Mira abajo tu autoestima Te voley y en mi vida Créeme que digo groserías Yo vengo con mi rap Y siempre traigo saludos a mi madre Que no puedo con mi pene Pero los hago a tu pa' que ayudarme A que lo cargues mi hermano Quiero que tu te embargues Que te salgas Porque la haces Menos que narrando sagui Aquí lo pongo Mira esto es bien duro Que tu mandas saludos a tu madre No te preocupes hijo Yo la saludo Con esto yo te ejecuto Veras que yo te insulto Yo te pongo mi rap Y la herida te queda abierta Vas a visitar a mi madre Cuando llegues con tu biblia Tocando mi puerta Entiendes como se receta Te meto la anfeta Métete en mi libreta Te va a curar como una tableta Lo peor de todo es que veras El esco te limita Tu eres tan idiota Que como el papa Van a quedar solo reliquias Y podremos seguir así ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No sos de sus sillas eh? ¿Distinguiste? Regresando de corte les decimos Un saludo para Daniel De ahí del Unimex de Polanco Saludo para toda la banda Muy bien ¿Por qué? Ánimo Ánimo y perro Fabián también